Vamos a hablar ahora de la supermodelo Naomi Campbell, de 53 años, que acaba de presentar a su recién nacido, asegurando que nunca es tarde para ser mamá. Naomi compartió una imagen con el varoncito en sus brazos y su hija de dos años. Fíjese que tuvo a su primogerita en el 2021, solo semanas después de desfilar en el New York Fashion Week, sin barriguita. Y luego dijo, y cito, que la ciencia, si es Rosita, la había ayudado a ser madre y dio como que a entender que habían utilizado un vientre de alquiler. Muchas felicidades a ellos.